Estuve muy a gusto aquí, la verdad es que fueron años muy bonitos, en donde conocí gente extraordinaria. Me sirvió para sacarme la carrera de magisterio y muy contento de volver aquí. Es muy importante todas estas cosas, fomentar el estudio, fomentar que la gente se prepare para el día de mañana y es una buena colaboración que tiene el Villarreal con el CEU. Además, últimamente se está relacionando mucho la salud con el deporte, entonces la gente tiene que tenerlo en cuenta, que la salud es muy importante para todo y cada vez la gente se está dando cuenta de lo importante que es el cuidarse y el estar bien. Ya con mejores sensaciones, hoy he podido trabajar un poco con mis compañeros y muy contento de cómo están saliendo las cosas. La FEDA PIXEL consiste en un momento de encuentro entre, fundamentalmente, nuestro alumnado y profesorado con asociaciones de pacientes de la provincia de Castellón. Tiene como objetivo principal fomentar el desarrollo de habilidades de comunicación eficaz en nuestros alumnos futuros profesionales sanitarios y de la educación. Y además, fundamentalmente, ayudar a dar visibilidad a las asociaciones de pacientes que padecen patologías minoritarias o de baja frecuencia en la población. Estamos muy agradecidos porque el Club Villarreal de Fútbol, ya desde que empezamos esta iniciativa PIXEL, desde el curso pasado, ha dado un apoyo real y fuerte a la iniciativa y nos ayuda, a través de la visita de jugadores de la primera plantilla, a favorecer una mayor visibilidad de las asociaciones participantes. ¡Gracias!